Música Para las últimas horas de este martes se espera un buen tiempo en la zona central del país comprendido por los estados Carabobo, Aragua y Miranda Se estima que para las próximas 24 horas en la región centro-norte costera se estima un buen tiempo en gran parte del periodo con poca nobosidad en horas de la mañana, un legero incremento en horas de la tarde producto del calentamiento diurno y régimen de viento en la altura Se esperan temperaturas entre 34 grados centígrados a 22 grados centígrados Se estima que para las próximas 24 horas en la región centro-norte costera se estima un buen tiempo en gran parte del periodo con poca nobosidad en horas de la mañana, un legero incremento en horas de la tarde producto del calentamiento diurno y régimen de viento en la altura El buen tiempo se debe a la prolongación de la alta presión en el Atlántico que genera estas condiciones climáticas favorables Música Música